Canal 6 presenta Auspicia este programa Optica Zucco te propone la nueva colección de lentes para sol Tendencia, puro diseño, elegancia y funcionalidad Con los colores de moda y la adecuada protección para tu visión Optica Zucco te propone la nueva colección Hola Lauri, hola Juli, bien bien con muchas ganas de comenzar Y con una mezcla de sentimientos porque llegamos al último programa Piedra Libre se despide así que bueno este es el último programa Vamos a tratar de disfrutarlo y bueno compartirlo con ustedes Y es un programa diferente, no empieza como los demás y no va a continuar como los demás No vamos a tener niños que nos compartan a qué juegan Sino que en esta oportunidad vamos a tener a los abanderados de las escuelas primarias Sí, escucharon bien, a los que nos representan Pero que bueno en este año tan particular no lo pudieron hacer Y decidimos junto a Juli a que sea este el momento de ellos también Y de qué forma ellos nos van a contar un mundo Cómo sería un mundo ideal para ellos Qué no podría faltar en ese mundo Así que muy lindas respuestas Esperemos que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotras Cómo sería un mundo para mí Sería con una familia llena de amor Con personas buenas Que haya trabajo Que ningún niño tenga hambre o pase necesidades Que haya igualdad Que tengamos tiempo para compartir en familia No podría faltar Familia, cariño, paz, juegos, amigos y igualdad para todos Mi mundo ideal sería donde ayudar sea sin esperar nada a cambio Donde haya igualdades Donde la costumbre no se pierda Donde el respeto sea lo primero Donde no haya racismo Donde no haya inseguridad Y donde haya fe y esperanza Solo quiero la paz mundial Mi mundo ideal sería que los niños no sufran más de violencia Ni hambre Y que tengan una buena educación Un mundo en que las personas de tercera edad Tengan una vida digna Un mundo en que todos tengamos los mismos derechos Sin importar la pobreza ni la riqueza Un mundo en que las reuniones familiares Sean más importantes que las redes sociales Un mundo en que no haya más bullying Y que sepan que todos somos iguales Sin importar nuestras características Un mundo en que valorar sea lo fundamental Un mundo en que todos nos pongamos de acuerdo Y seamos muy felices Ese sería nuestro mundo ideal Para mí el mundo ideal sería uno donde haya respeto Y nuestras diferencias sean aceptadas Donde todos los niños tengan derecho a estudiar y jugar Y no tengan que trabajar Y en el que todas las familias estén unidas Y siempre puedan tener un plato de comida sobre la mesa Para mí un mundo ideal sería donde haya igualdad Y oportunidades para todos Que en todas las familias haya trabajo y unión Que todos los niños puedan ir a la escuela y aprender Y que haya justicia y verdad Mi mundo ideal es un mundo donde cada niño pueda crecer feliz Sin tener hambre, sin sentir frío y pueda ir a la escuela Hola, soy Paulina Y yo creo que mi mundo ideal sería un mundo en el que todos tengan lo que necesitan Para ser felices No podría faltar trabajo, salud, paz mundial Y tendríamos que aprender a cuidar más el medio ambiente Para que no se vuelvan a desatar pandemias como esta Y tendría que haber también socialización entre nosotros Y no tendría que haber guerras, tristezas, depresiones Y esas cosas que nos hacen poner mal Hola, soy Tatiana Bustamante Un mundo ideal para mí Un mundo ideal sería un mundo con igualdad de posibilidades para todos Un mundo donde cada niño crezca feliz Sin tener hambre, sin sentir frío Con la seguridad de ir a la escuela Un mundo donde comprendamos que cuando ayudamos somos felices Un mundo donde ninguno sea más que el otro Un mundo donde no importa si somos gordo o flaco, negro o blanco Un mundo donde el amor sea la base de todo Un mundo donde no haya guerra Un mundo donde los chicos que van a las escuelas rurales Tenga la misma posibilidades que las urbanas Un mundo ideal para mí sería un mundo donde no haya discriminación Donde todos tengamos una posibilidad Y por último que niños como yo, de mi edad Que no sufran, que no sufran de hambre ni de frío Y que puedan ir a la escuela Que haya amor Que respeten Que vayan al colegio Que sean felices Y que no tengan hambre Y que no tengan hambre Hola, si les dan lo cuello, estoy en 3 grados De la escuela de Ramón J. Cárcana de Colonia Nita Un mundo ideal para mí sería Un mundo que cada niño crezca feliz Sin tener hambre, sin tener frío Con la seguridad Y de la escuela Un mundo ideal sería Donde no importa si somos blancos o negros Gordos o flacos Que tendría que haber Más docentes y escuelas Y que no podría faltar Hogares para los niños Que no tienen las mismas posibilidades que nosotros Hola, soy Abigail Oliva Y hoy les voy a contar Cómo será mi mundo ideal Cómo puede ser mi mundo ideal Mi mundo ideal sería Con amor, paz, tranquilidad Hermoso y fantástico Todos se querrán por igual y como son No faltará comida ni sed Todos compartirán lo que tienen Y podrán hacer lo que quieran Pero con respeto y sin violencia Mi mundo ideal es Donde los niños no pasen hambre Sed y frío Y no puede faltar un lugar Para todos los niños Y jugar para divertirse Bueno, muchas gracias A todos los abanderados, Lauri Que están representados En estos niños Y que forman parte De diferentes escuelas Exactamente Falto decir eso Que hay del pueblo Y rurales Exactamente Le agradecemos a todos A las familias Y a las directoras Y señoritas Por accedernos a los teléfonos Y poder comunicarnos Así con ellos Y ahora, Lauri Nos vamos al corte Y nos vamos a ir Con el desafío Que tuvo más repercusión El mejor desafío De este año Que es el de los opuestos De Pim Pau Muy bien Muy bien Lo vemos Arriba Abajo Este juego va a empezar No se vayan a equivocar Si yo digo arriba Ustedes dicen Abajo Arriba 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 Abajo 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 Arriba Abajo Arriba 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 Abajo 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 Este juego va a seguir No se vayan a confundir Si yo digo día Ustedes dicen Noche Día, día, día Noche, noche, noche Día, noche, día Noche, día, noche Día, noche, sol Noche, día, luna Y si yo digo adentro Ustedes dicen Afuera Adentro, adentro, adentro Afuera, afuera, afuera Día, sol, adentro Noche, luna, afuera Y este juego va a seguir No se vayan a confundir Si yo digo Nube ¿Cuál puede ser el opuesto de nube? ¿Nube? Para mí es viento ¿Y si yo digo brócoli? Brócoli Cerca Y si yo digo mucho Ustedes dicen Poco Mucho, mucho, mucho Poco, poco, poco Mucho Poco Mu Poco Mumu Poco Po Muuu Este juego va a seguir No se vayan a confundir Si yo hago tum Ustedes hacen Este juego va a seguir No se vayan a confundir Si yo hago shh ¿Ustedes hacen? Este juego va a terminar No se vayan a equivocar Si yo digo Hola ¿Ustedes dicen? ¡Chao! Inicio Espacio publicitario Estudio Jurídico de Abogacía Doctor Ignacio Miranda Ofrecemos asesoramiento En derecho penal Civil y comercial Trabajamos con divorcios Sucesiones Reclamos laborales Y atendemos también Trámites jubilatorios Además Nos ocupamos de asesorarte En la confección De contratos agrarios E inmobiliarios Estudio Jurídico de Abogacía Doctor Ignacio Miranda Alcina 440 Freire Estudio Jurídico de Abogacía Doctor Ignacio Miranda Amo la música Amo cantar Y cada día es un nuevo desafío Al momento de hacer una pausa Elijo los nuevos yogures Delicios de Manfrey Sabores tiramisu y lemon pie Riquísimos Un sabor tan intenso Como el de mis canciones Me gusta Delicios Me gusta Manfrey Manfrey Eso que te gusta Casa Liliana Te invita a ver sus vidrieras Allí encontrarás Todo lo que estás buscando Para ornamentar tu casa Y vivir Navidad Con amor y alegría Casa Liliana Les desea a todos sus clientes Y amigos Un mundo de sueños Unas fiestas Llenas de magia Y un corazón Con mucho amor Casa Liliana Te espera En el lugar de siempre Comprá tu promoción Quedan 25 millones de pesos Y los premios aniversario Que son una bomba Un Peugeot Una moto Un 4K Un viaje a Cuba Y un viaje a Europa Apurate ¿Qué estás esperando? La gran promoción 25 años repartiendo alegría La gran promoción Si necesitas renovar tus anteojos Optica Suco Te espera con la nueva temporada Armazones Que ya son tendencia En todos los estilos Clásicos Modernos Descontracturados Atrevidos Colores plenos Y en degradé Optica Suco 21 años de trayectoria En confort Moda Y tecnología Tecnología Calidad Y seguridad Los tres pilares Que sintetizan Nuestra amplia gama De productos Y servicios Estación de servicio Action Energy Un nuevo concepto En estaciones de servicio Carga combustibles Con Action Protect Y haces sentir A tu auto Mejor que nunca Y de paso En nuestro spot Podés disfrutar Del mejor café Y compartir Grandes momentos Con amigos Acción Energy Somos acción Somos energía Fin Espacio Publicitario Volvemos con más Piedra Libre Y ahora con ¿Qué seguimos, Laurí? Vamos a seguir Con el detrás de escena De Piedra Libre Que para nosotras Refleja De qué manera Nos divertimos Mucho Aprendemos Nos confundimos Y aprendemos De los errores Y bueno Para que ustedes vean Qué hacemos Nosotras Cuando grabamos Exactamente Y acá Queda registrado En estas perlitas Que les vamos a mostrar ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No me podés ¿Por qué? Ay, qué grosa La... Sí ¿Cómo? ¿Qué se hacen? Ah No Dale Él es Roberto Yo Se me cruzó ¿Qué es? ¿A qué estás pensando? Se me cruzó Oigan Se recortó Se me lo pusiste Te cortaste Te cortaste Uff Ay, no, no ¿Por qué? ¿Te he visto curto? ¿Por qué? Dale, dale Me he hecho la culpa a mí La verdad Que te... Qué linda colección, Laura La verdad que muy... Muy bien Muy... Muy interesante Chao Chao Se ha desatado hoy Cuida la libertad Cuida la libertad Que me da la fuerza Porque está mi papá Hola a todos Buenas noches Buenas noches Se cambió la S Les da miedo No, porque me di cuenta Que digo Buenas noches Esta noche Hola a todos Empiezo a repetir Buenas noches Esperen que no me puedo concentrar Date vuelta Andáselo a otra cosa Para que la miré Le explicaba a ella ¿Perdieron o...? No No Lo dije mal Va La... ¿Qué, qué, qué, qué? Qué lindo hobby Sergio Qué lindo hobby Sergio Ay, pero qué rápido Ay, pero qué rápido Uy Qué topetitud Volvemos con... No, volvemos Volvemos Eh, presentalo vos Hola, Laurín Hola, Julín ¿Todo bien? Bien, bien Con muchas ganas de saber Lo que tenemos En el programa de hoy Hoy seguimos Con esta sección Eh... Eh... Sección Eh... Eh... Dale Va La última Acá Va Lo mejor El tape Con el video De lo mejor Que pasó Anoche Ah Miren, chicos Esto es El efecto cuarentena Nunca en mi vida Me pinté las uñas Y ahora la tengo Le hago la cabeza, viste El perrito, viste Le di Marón ¿Por qué quiero meter? Vamos Es hermoso Y dale Que le va Se le vean protegidas Las joyitas Dale Que le va a ser No, Ancho La hagamos Buenísimo Cha, che, chi, cha Bueno Los trabalenguas No, es que me miró Como si Barbarita y Angelina ¿Qué te pasa con la concentración? Te saqué el nombre Bien Así que Bueno Bueno Hola, Juli Hola, Lauri ¿Cómo estás? Disfrutando Bien Contando los últimos días Disfrutándolo bien Somos muy buenos Oh, 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 oh Hola, Juli Hola, Lauri ¿Cómo estás? Bien, bien Bueno, pero ¿Puedes cortar la delantera? Gracias Ahí terminamos Sí, sí ¿Qué te pasa con la delantera? ¿Qué te pasa con la delantera? ¿Qué te pasa con la delantera? ¡Ah! 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 ¡Júntala, milóminos! Bueno Bueno No importa, no importa Todo lo que explica No importa, no importa Muchas gracias, Martín Por mostrarnos Ay, señor Bueno, la verdad que nosotras nos divertimos mucho mirándolo Julieta, vos, la gente te ve de otra Aparento, aparento otra cosa Detrás de esta conductora Quizá lo que se trae Es la compañía, igual Bueno, Juli Volvamos a lo serio Y ahora, ¿con qué seguimos? Y ahora, Lauri Seguimos con un video Que va a recopilar también Todos los niños que pasaron Por este año Por Piedra Libre Para recordar A todos los que participaron Exacto Y no solo niños Van a ver que también hay algunas familias Porque, bueno Al ser particular No solo participaron ellos Sino mamis y papis Y bueno Y fue extenso La participación de este año Así que Lo vemos ¡Gracias! 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 Bueno, Lauri Y de esta manera Vamos llegando Al final del programa Nosotros con este programa Intentamos siempre Revalorizar El juego En la infancia Con todo lo que eso conlleva Y también Durante todos estos años A los niños A la infancia Al jugar Al aire libre A visibilizar A los niños De nuestro pueblo Y también este año A sus familias Porque con esto La pandemia También participó Mucho la familia Y bueno Este año Como no nos podemos Juntar No podemos hacer Otro tipo de actividades Elegimos Hacer Una actividad Más simbólica Que es Plantar un árbol En un espacio público En nuestro pueblo Y así Dejar una huella ¿Sí? De piedra libre Una huella Que pretendemos Que a lo largo De los años Cuando alguien Pase por ahí O pase alguna familia O algún niño Recuerde Este programa Y todas las aventuras Que vivimos con los niños Exactamente Y ahí Está representado A cada niño Es el árbol Que representa A cada niño Que pasó por piedra libre Que gracias a ellos Hicieron posible Este programa Así que Acá va El video Levantate Es el momento De olvidar la pena Y lo malo Te llevas dentro Levantate Aunque da mucho por vivir Otras cosas por decir Y reír Y aunque sé Que la vida No es como esperabas Aún podemos levantarnos Contra el viento No está de más Unirnos en un sentimiento Olvidando raza y color Lo importante es lo que hay dentro Quiero dibujar una sonrisa En tu ventana Olvida la tristeza Ve y levanta esa mirada Sé que hay tiempo malo Pero son más fuertes De nuestras ganas De vivir bien cada instante Compartiendo una esperanza Quiero yo cantarle a la vida Con tantas ganas Que mientras más golpea Más fuerte Ese es mi alma Olvida los problemas Deja el estrés Eso nos cansa Nos aleja de lo bueno Que nos trae la mañana No hay tiempo Para la amargura El camino se hace duro Si tú dudas Si sientes que No hay salida al final Una puerta abierta Siempre estará Si sientes que Nada es como tú esperabas Aún podemos levantarnos Contra el viento No está de más Unirnos en un sentimiento Olvidando raza y color Lo importante es lo que hay dentro Quiero dibujar una sonrisa En tu ventana Olvida la tristeza Y levanta esa mirada Sé que hay tiempo malo Pero son más fuertes Nuestras ganas De vivir bien cada instante Compartiendo una esperanza Quiero yo cantarle a la vida Con tantas ganas Que mientras más golpea Más fuerte Se hace mi alma Olvida los problemas Deja el estrés Eso nos cansa Nos aleja de lo bueno Que nos trae la mañana Quiero dibujarte una sonrisa Yo quiero dibujarte una sonrisa Quiero dibujar una sonrisa Yo quiero dibujarte una sonrisa Quiero dibujar una sonrisa En tu ventana Olvida la tristeza Ve y levanta esa mirada Sé que hay tiempo malo Pero son más fuertes Nuestras ganas De vivir bien cada instante Compartiendo una esperanza Quiero yo cantarle a la vida Con tantas ganas Que mientras más golpea Más fuerte Se hace mi alma Olvida los problemas Deja el estrés Eso nos cansa Nos aleja de lo bueno Que nos trae la mañana Cántate es el momento Bueno, queremos agradecer A todos los que hicieron posible Esta actividad simbólica Que quisimos hacer la URI Vamos a agradecer A Germán Baldo Y a la municipalidad Por permitirnos Brindarnos el espacio El arbolito Al señor Taborda Que nos ayudó A hacer el pozo Todo en plantarlo Y también a Ara Mosaic Que ya es de Alearse Que nos hizo Esta hermosa plaquita Que bueno Deja la huella Esta que representa La huella Que queremos dejar Desde Piedra Libre Así que muchas gracias A todos los que participaron En esta actividad Bueno, ya que estamos En agradecimiento Y por ser nuestro Último programa Y por ser el año De cierre De estos tres años De Piedra Libre Ya nos despedimos Queremos agradecer A la cooperativa Por haber confiado En nosotros Obviamente Al director De nuestro canal Que está Totolosa A todos nuestros compañeros Tanto Emanuel Como Martín Que son los que nos acompañan Con la cámara Nos aguantan Tienen paciencia Nos hacen reír mucho Más de una vez Son ellos Los culpables De nuestros furcios Sí, es verdad A Nuni Por su gran trabajo Que tiene de edición Que le damos mucho Se nos ocurren cosas A último momento Pero ella siempre Nos dice que sí A todo Piedra Libre No sería Lo mismo sin ella Exactamente Bueno, y a todos Los compañeros del canal Por más que ellos No trabajen directamente Con nosotros Pero siempre sentimos El apoyo de todos Bueno Y a todos los chicos A sus familias A los coleccionistas A todos los coleccionistas Que pasaron Y que se engancharon Que formaron el grupo Así que también Muy agradecidas Con todos ellos A los abuelos Que también participaron Que siempre estuvieron Y nos hicieron saber Si estaba lindo el programa Que faltaba Que vayamos por acá Porque bueno Ellos son también De darnos su opinión Y fue muy valedera Bueno Juli Creo que no No nos queda Más nadie Sí, decirles Que fuimos muy felices Haciendo este programa Que para nosotras Nos hizo cambiar Nuestras rutinas Salir de nuestros Desafíos Sí Porque bueno Nosotras no pertenecemos A la tele Exactamente Tenemos de otro rubro Tenemos que ver con la infancia Pero bueno Fue todo un desafío Para nosotras Aprender algo de esto Exactamente Cara dura Diría yo Sí Bueno pero sí Así Como decimos Tratamos de hacer lo mejor posible Exactamente Y transmitir esa conexión Que tenemos también Con nuestros niños de fraile Bueno Juli Así que de esta manera Nos despedimos Y bueno Como siempre le decimos Jugar es el único trabajo De los chicos Chau ¿Cuánto? Auspicio Este programa Optica Zucco Te propone La nueva colección De lentes para sol Tendencia Puro diseño Elegancia Y funcionalidad Con los colores de moda Y la adecuada protección Para tu visión Fue una producción De Canal 6 Cooperativo Freire